Te conocí y me enamoré y me ilusioné y ahora todo se acabó Al descubrir tu fingido amor que causa dolor a mi pobre corazón De nada valen los abrimiles que vivimos, si de mujeres nunca se sabe La que no es buena lo aparenta muchas veces y la que es mala no lo aparenta Ay que pena me das, esperanza por Dios tan graciosa pero no eres buena Ay que pena me das, esperanza por Dios tan graciosa y sin corazón Esperanza, esperanza solo sabes bailar y bailar Esperanza, esperanza solo sabes bailar y bailar De nada valen los abrimiles que vivimos, si de mujeres nunca se sabe La que no es buena lo aparenta muchas veces y la que es mala no lo aparenta Ay que pena me das, esperanza por Dios tan graciosa y sin corazón Esperanza, esperanza solo sabes bailar y bailar Esperanza, esperanza solo sabes bailar y bailar Esperanza, esperanza solo sabes bailar y bailar y bailar y bailar y bailar y bailar